Hasta la muerte, pero teniendo a Shao Demon de tu lado, con esa purga, simplemente lo detienes y ya está, y poco más puede ser. Y finalmente, un héroe de ilusión, ¿no? Ahí para Quincy Creep. Es el último Shao Demon este. Sí, sí, se ve muy bonito. Creo que por arriba puede terminar muriendo el Venomancer. Sí, Brax termina siendo atrapado por el Battery Assault del Cogwer que está en el rango de la Tier 2, así que es un diveo que imagino no se esperaba. A MCS le cuesta la vida. Sí, la verdad es que están ahí un poquito más agresivos en la zona superior. Brax termina tanqueando una buena cantidad de castigo, pero Jaguar se termina encargando del pick-up, a pesar de que cae SBG. Igual es un intercambio superior para el equipo de Quincy Creep, considerando que es el Hard Carry quien está empezando a ingresar un poco más de monedas a su bolsillo, ¿no? No viene ni un puto en los Seer Inchains, pero igual, no le importa, porque tiene el Slay of Fees al máximo, entonces carga bastante rápido y termina matando a Feer, sin problemas. De la Naga con 18 más 3 de armadura, no creo. Igual si es con daño mágico, sí se puede pintar. Jaguar trata de aguantar, la canción sale justo a tiempo, regenera y se puede tepear. Directo para la base, no hay cómo cancelarlo. Entonces, adiosito por ahora. Jaguar termina esquivando la bala, a pesar de que la rotación era de 3 héroes, ¿no? Contra Iniciación, por parte de MSS aprovechando el Hookshot y que no hay muchísima más manada encima de Mu. Slay of Fees robado de parte de Rubik, pero no mete tanto daño. Cuidado, Eternal Envy y CCNC acaba de saltarle a la Krono, pero es nada más para tratar de baquear. Eternal Envy se planta, el daño encima de MSS es bastante elevado. El support termina cayendo, pero igual trae un poco más de daño Quincy Creep con la presencia de Lelys. Persecución encima de Rubik, unos Cogs robados. Tratan de frenar un poco a CCNC, pero tiene ya Slay of Fees. El daño elevado, Slaykin termina cayendo y Pure, al menos él sí se logra escapar al igual que Eternal Envy. Termina encontrando a Mu, al igual que es VG, pero este tanquea por ahora la Iniciación de Avalancha y Toast. El daño empieza a ingresar y el resto del equipo vuelve a abandonar a su enchantress, aunque esta vez es VG está tanqueando lo que no está dicho, ¿eh? Disruption de manera defensiva, el Helbert Smasher no puede concretar el pick-up. No conviene tanto seguir gastando el tiempo en rotaciones. Uy, la crono en la naga. Uy, el daño empieza a ingresar bastante pesado, ¿eh? Todos Avalancha, esta vez sí le está saliendo bastante bien, debo decir a Eternal Envy, ¿eh? Chocan las manitos y el equipo de Business Associate sale rápidamente con el smoke, porque Quincy irá, bueno ya, me mataron a la naga, pero ya no tienen crono, así que no creo que me busquen para matarme. ¡Wonk! Terminan encontrando entonces a MSS que pensaba que podía salirse con la suya luego de ganar esa runa, y la realidad es que no. Eternal Envy termina encontrando un nuevo objetivo, es VG el daño, lo controlan con el Time Block, y adiós una vez más a este Enchantress. Tres bajas para el equipo de Quincy Crew, y 18 a 9. Una buena rotación, ¿no? Un buen smoke, no se lo esperaba a la naga. Y también sobre el clove, pero ahora ya no tiene crono el boy, y debe tener cuidado. Sí, y ahí estaba el control encima de Fale's Boy, del daño, sin embargo, todavía no es suficientemente elevado. Puede tratar de escapar, el Time Block está disponible, y ya está. Envy logra la salida. Mientras tanto, CCNC busca un poco más de presión, Hookshot de manera ofensiva. MSS quiere llevarse a Mu, quiere al menos encargarse del midlaner, y así lo consigue. Sin embargo, el Wall of Réplica robado termina poniendo la situación un poco más peliaguda. Sobre extensión de parte de CCNC, no le queda mucho maná, pero tienen las Searing Chains, y conectan encima de ambos cocks inmediatamente conectados de parte del Clockwork. Y así, en un cerrar de ojos, Quincy Crew recupera el Network perdido por Plat de darle la vuelta a las iniciaciones de Eternal Envy, ¿no? Y esta vez fue, creo, una de las mejores. ¿Cómo fallas la avalancha? Mu termina fallando entonces el control encima de Quin, pero este igual se planta con BKB. Hookshot, que no conecta encima del objetivo, pero igual termina controlando. Canción de la Sirena, y mira cómo agarran a todos. Vamos a ver si viene el vacuum, justo en el Wall of Réplica. Mira ese Mitter Hammer, tratan de escapar, pero solo el Paylet Boy podía. El resto se come el castigo. CCNC busca entonces llevarse al Rubik, el siguiente Shadow Demon, Disruption, para tratar de al menos sacar unas cuantas ilusiones de Naga, buscar pelea, no es suficiente. Eternal Envy tiene que vaciar, tiene que escapar, tiene Crono, se planta. Sin embargo, Slider of Peace termina comprando segundos de vida dentro de la Crono. El daño bastante elevado, Eternal Envy se lo quiere llevar. CCNC termina cayendo luego del retorno de Mu para buscar el asedio. Y es una baja muy importante, considerando que son 6 segundos sin el Ember. Tiene que tratar de escapar a Quincy Crew, tiene que tratar de aminorar las caídas. Y el pobre Lelys no puede aguantar tanta presión. Además le pegan demasiado slow y no pudo salir ni siquiera. Así le hubiera cargado el Surge a tiempo. Es BG el siguiente objetivo y recupera bien. De hecho pelea súper bien el equipo de Business Association. Se encuentra en un cuarto, ahí para encargarse de MC. Controlando con las ilusiones, cuidado. Hookshot encima de la ilusión de Rubik, anotado. MC tiene que vaquear, porque si no puede estar en problemas. La avalancha es buena, la canción sin embargo es mejor. ¿Dónde está mi Darkseer? ¿Dónde está mi Darkseer, papá? Ahí estaba. Vacuum, bueno, réplica. Meteor Hammer también termina impactando una vez más. Se le terminan escapando todos. Y esta vez no sale también el combo. Se trata de plantar Eternal Envy. No tiene Cronos, pero todavía lo tienen atrapado. Conectado, magullado. Trata de saltar, pero no tiene como. Y morirá por el momento. Y Sama. Y es una pelea controlada por parte de Quincy Crew. A pesar de que el combito no fue tan bonito, igual el kill más importante termina saliendo. Sí, casi, casi que le termina saliendo. De hecho, el rango del vacuum no fue suficiente para atrapar a los 5. Y esa era la intención de Dredis, ¿no? Ojalá a los 5 puede poder ir ahí. Uy, no. Ember Spirit termina desapareciendo. Al igual que el Shadow Demon, pero no es para nada un intercambio valioso, ¿no? Sale Jaguar entonces a buscar un siguiente pick-off. Encima del Tiny podría terminar llegando. El daño bastante elevado. Se sienten envalentonados porque sienten que si el Fale of Void no se compra, todavía pueden mantener presión en Snare una vez más, pero cambian de objetivo. Brax aguanta un poco la distancia. Es el más frágil, así que es el que van a focosear. Se termina comprometiendo el buyback. De parte del Shadow Demon. Hicieron a buscar la siguiente víctima. Es VG, el que desaparece al igual que el Evis. Y se quedó más tiempo el que debió, quizá, Quincy Crew, ¿eh? Sí, el problema de este de la muerte del Darkseer es que él no tiene buyback. Buffedas al Void, también buffedas a lo que es el Tiny. Y creo que con este pequeño buff, el Flashless Void podría hacerle tranquilamente frente a esta Nagasire, ¿no? Y así se ilusionas, a mi parecer. Y es un poco el estilo del que juegan, ¿no? Varios equipos, incluso equipos como Thunder Predator, ¿no? Claro, ponerlo así, por ejemplo, es muy estilo de Frank, de jugar, ¿no? Al tema de las obras, buffear a tu hard carry. Y creo que podría ser, ¿no? Y como que se siente un poco la falta de confianza, ¿no? Sobre Eternal Enemy, creo, a mi parecer. Porque saca ítems más individuales, no tanto de apoyar a tu hard carry. Es verdad, no lo había visto desde ese lado canción para tratar de reiniciar donde está el Darkseer, está un poco lejos. Así que simplemente deciden backear los chicos de Quincy Crew. Y recordemos que esto significa que la canción ha sido comprometida para, bueno, de manera defensiva, réplica de Darkseer. Pero por el resto, pueden jugar un poco más confiados. Uy, el S-Boy, de hecho, termina encontrando un objetivo. Es S-BG, así que no le quiere lanzar la cronósfera. Tiny se encargará entonces de controlar por enchantress. Y una vez más. Pues no puede hacer gran cosa S-BG, aparte de taquear, ¿no? Uy, cuidado. Termina llegando MCS con la Force Tap para buscar salvar al compañero. Envy está esperando para la cronósfera y puede ser bastante buena. No, no cancela TP S-CNC porque no fue tan, pero tan bien colocada. Con botos avalancha, se termina comprando S-BG. Y al final Eternal Enemy ya no tiene muchos más trucos que ofrecer. Lo único que le queda es el daño. Con el Time Walk termina controlando MCS. No termina cayendo y en el Wall of Replicas se siente bastante seguro, así que no te muevas. S-CNC busca la sobreexensión. Eternal Enemy en el mano a mano. ¿Quién lo gana? Es la pregunta. Uno a uno. Dos contra uno. Envy dice no es justo. Y ahora sí, S-CNC trata de aguantar unos segundos más la invisibilidad. Compra segundos de vida. Canción con Marta de Jaguar. ¿Pero quién salva a S-CNC? Absolutamente nadie. Quincy Crew vuelve a comprometer la canción de manera defensiva y aprovecha la escuadra de Business Associates para encargarse de los que quedan rezagados. Lely termina cayendo y S-CNC se compra. Ah, su madre está asado, ¿eh? Está asado, mi causa. No, de hecho se compra porque tenía esperanzas, ¿no? En retomar la Teamfight, pero no esperaba ese todo en el Darcyl, que finalmente lo termina sacando de posición y termina muriendo. Ahora están con cuatro. Así que son tres Vibas por parte de Quincy Crew, o sea, prácticamente fueron cuatro kills para Business y se nota, ¿no? Se nota la superioridad que tienen por ahora en cuanto a las Teamfight, ¿no? La están desarrollando mucho mejor. De hecho se nota también en los ítems, en el Network está primero lo que es el Faceless Boy, también le sigue. Y ahora pueden seguir la Teamfight, ¿eh? Bueno, va a morir, pero va a estar hecho a tres. Sí, S-Bi está bastante maltratado. Eternal Envy, sin embargo, cambia de objetivo porque se encuentran con Jaguar, que es demasiado importante matarlo. Pero mira cómo está tanqueando como si no hubiera un mañana. Eternal Envy se vuelve a comprometer y ahora sí empieza a ingresar el daño. Jaguar tiene que baquear, no tiene canción, no tiene nada. Se lo va a llevar Eternal Envy. ¡Oh! Faceless Boy termina llevándoselo. Y el siguiente, sí, sí, en sí, se comprometemos. Así que, patrán nomás. Mientras que el resto de la escuadra de Business, ¿a quién castigan? Time Dilation, conecta, sí. Empieza a regresar el Surge en un segundo, pero lo tienen atrapado. Time Block, avalancha, control absoluto. Y adiós, le decimos al Darkseer. Termina encargándose entonces del trabajo Eternal Envy. ¿Y quién no le tenía fe? ¿Quién decía que no? El Yolito es una realidad. Sí, el pequeño Yolito termina resultando, pero... Bueno, ¿no? Este Agami C-Z, finalmente el Faceless Boy termina siendo bastante efectivo, ¿no? Incluso con este Mjolnir, le tiene ahí un par de rayos extra. Y termina desapareciendo rápidamente las ilusiones de la Naga. Y prácticamente la Naga, sin ilusiones, es pan comido, ¿no? Para este Faceless Boy, en cuanto al tradeo de golpes. Y creo que van a ir por trono. Sí, esta puede ser, ¿eh? ¿Cómo le hacen? 30 segundos. En 30 segundos no creo que se muere el equipo de Business en llevarse las estructuras. Solo está dentro de CCNC. Queda en sus manos, pero pues todo apunta a que esta partida se acaba, ¿eh? Sacan unas ilusiones del Faceless Boy para poder aprovechar un poco más de tiempo de presión. El trono empieza a recibir demasiado castigo. Y CCNC se da cuenta que no iban a poder. Así que el GG es que... ¡Ay, querido Red Monster! ¡Un juego más! Es lo que nos separa del enfrentamiento de Beast Coast en contra de Thunder Predator. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.